El director del CEDES brindó un informe sobre los casos positivos de rabia canina y rabia humana que se han registrado en Santa Cruz. El tema de rabia sigue siendo nuestra principal preocupación. La zoonosis de rabia en Santa Cruz sigue siendo elevada. Nuevos casos de rabia canina y rabia humana en Santa Cruz preocupan a las autoridades del CEDES. Este año una mujer sería la nueva víctima fatal. Es preocupante, seguimos en alerta, si ustedes quieren hasta en emergencia, porque se han hecho todos los esfuerzos para tratar de reducir la incidencia de los casos de rabia canina y de rabia humana, pero ya tenemos 5 fallecidos por rabia humana, o sea que tenemos 20 casos de rabia canina positivos. Anunció que se reunirán con el nuevo secretario de salud del municipio para coordinar una reunión sobre el funcionamiento de la perrera municipal. La principal responsabilidad reside en el gobierno municipal, es decir, hacer funcionar el sistema de captura de los perros callejeros. Entonces este es el problema y estamos ya con el plan de emergencia para reunirnos con el gobierno municipal. Joaquín Monasterio cree que los perros callejeros son el principal problema para esta enfermedad, sin embargo ya analizan una ley para identificarlos.